Música ¿Para qué vas a olvidar? Música Yo he tenido tanto temor ¿Para qué vas a olvidar? Si solo quiero tu amor Música Es el alma que me dice Que me dice que te siga Quiero dar Darte toda, 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 toda tu perdón Ya no sé de amar Corazón Yo sí sé de amar Sí sé de amor Corazón, corazón Música ¿Para qué vas a seguir? Entiéndeme, yo te amo Y luchar por una vida que vale la pena Eso es amor, entiéndelo amor Y yo tengo amor, yo te tengo pena Yo tengo más que eso Yo te tengo amor, te quiero dar todo lo que quieras Eres el amor, corazón Eres el amor Eres mi, eres mi corazón Eres mi corazón Yo te quiero, mi amor ¿Entiendes tú? Yo te quiero, mi amor Eres mi, eres mi corazón Yo te quiero, mi amor Yo te quiero, mi amor Yo te quiero, mi amor Gracias.